este pequeño vídeo es como una especie de geogueser pero en youtube tiene un millón ochenta y dos mil kilómetros hola gente qué tal cómo estáis y bienvenidos a un atasco en y ahí os dejo que vosotros adivinéis dónde me encuentro no voy a poner especial atención en que no salgan matrículas de los vehículos así que si tenéis buen ojo y veis alguna matrícula vais a saber dónde estoy y nada en el vídeo de hoy os estoy grabando un poquito lo que es el día a día de un transportista sobre todo de los que trabajan de día porque ya sabéis que las noches suelen estar más libres pero claro de día se mezcla el tráfico de muchos camiones con el tráfico de muchísimos coches y el resultado es esto que estamos todos atascados y estamos en una autopista autovía o lo que sea esto de tres carriles el límite de velocidad de 100 a lo mejor por el estilo de la señal ya estáis deduciendo dónde estoy y que encima si le añadimos que hay obras y nos corta en un carril pues nada el resultado que obtenemos es un atascazo muchísima matrícula española como veis pero pista pequeña pista no estamos en españa y es que esos carteles naranjas que veis por ahí al menos yo en españa no los he visto nunca así que los carteles naranjas son una buena pista para que penséis en dónde estamos este pequeño vídeo es como una especie de geogasher pero en youtube sabéis que el geogasher es esta web en la que te metes y de repente apareces en un lugar viendo imágenes como del google maps pero del esto que eres el muñequito y estás en la calle y te puedes mover por las calles y con un temporizador o algo así pues tienes que terminar adivinando en qué lugar del mundo está si es que estás jugando al geogasher mundial porque creo que también puedes seleccionar de sólo quiero eeuu sólo quiero europa o españa y américa latina cosas así hay filtros pero bueno en este caso entre comillas es el mundo ya sabéis que tampoco me puedo ir muy lejos y si vemos matrículas españolas significa que españa está relativamente cerca así que nada me dejáis en los comentarios en qué país estamos si vosotros habéis estado alguna vez y que os parece otra pequeña pista por si acaso todavía no habéis visto ninguna matrícula y es que veis el tráfico a mi izquierda pues nada significa que estamos circulando por la derecha lo que ya descarta un país de la antigua unión europea porque como sabéis ahora ya no forma parte así que ahí tenéis otra pista para averiguar en qué país estamos fijándose en la matrícula del que tengo delante no lo vais a saber porque es española fijándose en la matrícula del que tengo a mi izquierda tampoco porque es lituaniano así que adivina adivinanza os cuento también aunque ya lo habréis visto que no estoy en el ibeco estamos en el iconito del grifo echando fuego es un grifo y eso es fuego o es su lengua no lo sé pero ya no es el ibequito y tampoco lo vais a ver durante mucho tiempo este porque es temporal y vamos a coger otro pero bueno para los que dicen no ibeco siempre lucecitas y se avería y no sé qué pues llevo literalmente cuatro días con este camión y se me ha encendido el testigo de avería eso sí hay que decir a favor del camioncito que tiene un millón 82 mil kilómetros así que es lógico que le vayan fallando cosas esta es una de las cosas que principalmente a mí me cuesta entender no sé por qué la gente viendo desde hace dos kilómetros que le ponen carteles de que ese carril el tercer carril se va a cerrar no empiezan a hacer cremallera y a meterse todos para el lado derecho y se esperan hasta el último momento cuando ya les quita en el carril y es yo creo que es uno de los motivos principales por los que se hacen atascos tan grandes y tan largos porque la gente la gente no prioriza la fluidez de la circulación prioriza llegar ellos antes entonces se van por el tercer carril que normalmente es el que va más rápido hasta el último momento y a los que van en el del medio pues no les queda más remedio que frenar y dejarles pasar y entonces se va acumulando la frenada y así tenemos atascos kilométricos no sé cuánto llevamos ya en este atasco 20 minutos por lo menos no nos queda mucho yo creo que en cuanto se termine esto de las obras que se acabe ya la cremallera que se está haciendo un poquito más adelante y se terminen las obras el tráfico va a fluir sin ningún problema así que no sé cinco minutos quedarán a lo mejor de atasco ahora lo veremos hoy un cartel que os va a chivar donde estoy más o menos la r0 es una carretera de donde yo no entiendo esto me están quitando el tercer carril como veis ahí y yo estoy en el primero en el de la derecha pero el siguiente cartel dice que el de la derecha se va a la n3 y yo no quiero ir ahí sino que quiero ir por la r0 donde el límite de altura son cuatro metros nosotros como medimos cuatro metros perfecto entonces que tengo que hacer me tengo que echar a la izquierda pues la cremallera es doble tanto el carril derecho la gente que quiere seguir recto como el carril izquierdo que se termina el carril se tienen que meter todos al del centro con razón que tengamos un atasco de la hostia bueno pues supongo que un poquito más adelante lo veremos o nos vuelven a abrir el carril izquierdo el tercer carril y podemos intentar incorporarnos o no sé qué es lo vamos a hacer puede ser que sí porque más adelante lo que se va a la derecha está todo libre vamos a verlo una cosa muy notoria en cuanto vas de españa más al norte es lo que cambian la gama de los coches en españa puedes ver muy a menudo chatarrillas circulando pero cuando ya vas más al norte de españa eso se convierte en algo raro y la gente tiene coches de dos o tres años máximo todo el mundo de vez en cuando ves algo más viejo por supuesto en todas partes hay gente pues que no no le da su income para comprarse más cosas pero si es verdad que hay un gran número de personas que les va muy bien y ves muchísimos coches de alta gama vale vamos a ver qué pasa que han tenido un accidente la moto y el coche la moto parece que ha pinchado a ver qué tenemos que hacer ir a la izquierda verdad sí lo que yo dije al final conclusión izquierda vamos a ver si me puedo meter delante del ford que hay aquí así que doble cremallera compañeros el carril derecho y los que quieren ir a la izquierda y el carril izquierdo que lo cortan todos se tienen que meter en un solo carril yo por cierto agradezco también a los coches cuando me dejan pasar no sólo a otros compañeros de camiones porque todos somos personas no porque sea camión tienes que agradecer y si es coche no y yo supongo que si me ven hacer el juego de los intermitentes pueden deducir que lo que estoy haciendo es enviarles un agradecimiento el camión de allá abajo creo que está dubitativo y ha frenado y está generando más retención yo creo porque delante de él no tiene nadie bueno a partir de aquí en principio ya deberíamos fluir más o menos bien vamos a ver salimos ya del atasco prohibido mercancías peligrosas en la categoría del túnel es la e si habéis visto el vídeo en el que os cuento que me saco la verde sabréis que lo tengo reciente verdad pues no me acuerdo ni cuántas categorías de túnel había señores eso sí países con muy buen desarrollo económico la gente tiene muy buenos coches y tal pero las carreteras dejan bastante que desear uno se esperaría que en sitios como estos la mayoría de las carreteras fuesen lo más niveladas y suaves posibles pero te puedes encontrar tantos baches o más como en españa vamos a poner el piloto automático a 65 porque tengo el descenso en pendiente permitidos 5 kilómetros por hora extra así ya frena el camión solito a 70 que es el límite que tenemos ahora nos cierra en el carril derecho también obras obras en todas partes obras y más obras y ahora nos limitan a 50 y tenemos que cambiarnos al tercero pues nos cambiamos donde está el problema bueno los de delante de mí no es que vayan a 50 sinceramente también me he dado cuenta de una cosa y es que en este país en el que estamos las líneas continuas parece ser que no afecten a las motos porque se pasan por encima como les da la gana sobre todo en las retenciones ellos ponen sus cuatro intermitentes y empiezan a pasar entre los coches y por encima de las líneas continuas sin ningún problema momentos así en los que tengáis que pasar por carriles muy estrechos ajustados siempre a vuestro lado porque es el que mejor vais a controlar y si estáis ajustaditos a vuestro lado el 90% de las veces el lado derecho lo vais a salvar sin ningún problema se acabaron las obras se acabaron las retenciones un jaguar clásico había ahí parado lo habéis visto pues nada señores hasta aquí el atasco del vídeo de hoy y hasta aquí el vídeo has adivinado el país en el que estamos has visto alguna matrícula que lo haya adelantado si has escrito bélgica en los comentarios has acertado y si no pues prueba en el siguiente vídeo no pasa nada bueno gente muchas gracias por ver muchas gracias por haberos quedado hasta este momento y nos vemos como siempre en el próximo vídeo chau